¡Aquí regresamos! ¡Pichoc! ¡Yeees! ¿Cuánto dinero tienes? 262 ¿Tienes muy poco? Pensaba que tenías muy poco Vamos al parque Desperta por allá Es por acá Yo quiero una casa como esta Como esta señora, mira Oh, sí Se ve como un castillo Y sí, se llama castillo Oh, una casa de lujo La última casa que debió La última casa El Donut Shop, ¿te acuerdas? Oh, sí Yo que... Yo tengo, sí Yo solo necesito... Voy a teleportar a ti Porque... Antes tenía... Un mil dólares ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Se fue por tanto! ¡Sí! ¡Sí! Ya no estoy burda Ya no estoy burda Ya no estoy burda ok porque yo ya tengo las cookies 20 dólares ay no pues la concha suma del huevón o no, los enrofamos los remis me ibas a poner bueno me voy a ir a la casa oye nisito hace la pizza cosa aquí déjame oh my god tu casa es azul? solo que la puse a mi tu casa es azul? no se, la verdad es azul que te puede ah, mi amor es, peque-caro ay, papi quieii ay, papi quieii es verdad ¿tu que haces verde? solo teleportes no se si, tu que haces como medio verde estoy aqui adentro hello dad familia hello dad déjame pagarte para que te pueda tragar ya te apague todo lo que tengo ¿Qué te pasa? ¡Está ahí! ¡Cuánto tiempo! ¡Me estoy comiendo mis sándwich! ¡Qué loda! ¡Qué loda! ¡Ahí está! ¡Tengo hambre otra vez! ¡Me acabo de comer mis sándwich! ¡Me acabo de guardar aquí! ¡Oh no! ¡Ahí está! ¡Hola! 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 Déjame darte 18 dólares Oye, ¿puedes quitar las cajas que tengo en mi cuarto? Sí ¡Tengo que déjame hacer mis cosas aquí! ¡Tienes hambre otra vez! Déjame bailar encima de ti ¡Oh! 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 ¡Está un punto de buena! ¡Yo voy a ser más cerca en la cocina porque... ¡No hice nada! Pues yo voy a ser más cerca en la cocina porque a mí me gusta mi comida ¡No! ¡Ok! ¡Voy a quitar las cajas! ¡Voy a quitar las cajas! ¡Voy a quitarme las cajas! ¡No! En serio este... No me gusta eso No. ¡Ni, mi café! ¡Ni, mi café! ¡Ni, mi café! poco nuestra casa y ya dormimos así puedes quitar esto y son cajas y poner y recorrer esta silla y aquí poner aquí paga mi dinero yo te he pagado como 500 desde el día que empezamos he pagado más de 100 dólares más de 200 hasta podría decir más de 500 dólares ¿te quito este trashcan? no, 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 no pero si saben entonces Steven va a ir porque Steven se mira como de 18 años es que tu PC se va a mirar, tiene mesa paga mis dólares no tengo dólares ya, te he pagado todo mi dinero para tu cuarto te he pagado como 500 dólares todo lo que he tenido ¿dónde está el PC? yo creo que está en el cuarto no, 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 en el baño no no, 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 no no, no, no tal vez hubo contenido de Pokémon Go en mi canal estoy en la basura de Steven ¿dónde está el PC? porque eres tan basura stop party shower, 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 shower no, 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 no estoy duchando ¿dónde está el PC? sí a ver, déjame ver living room living room office, oh yeah solo es 15 dólares boludo sos 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 un boludo ya me acabo de bañar me quito bañar wow, ahora sí tengo mi PC que pasa aquí pero me siento al revés mira Destiny me estoy sentando al revés oh ya para que no juegas fuera no te cuento verdad olical no, 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 no he puesto 90 mensajes ay y parte 3 o ya son 10 minutos